Esta nueva temporada de anime de verano 2024 está llena de nuevas series con historias inigualables, además de nuevas temporadas que muchos de nosotros obviamente esperamos con todo nuestro corazón. Pero una de las mayores preguntas que nos suelen comentar con respecto a estos estrenos es la de dónde podemos disfrutar de estas series de manera legal. Por lo que aquí en Karin te traemos todos los estrenos más esperados de la temporada de anime de verano 2024 que podemos ver a través de la plataforma de Crunchyroll. Así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. La waifu de esta historia se trata de una chica rusa. Alisa es una chica albina de ascendencia rusa, la cual es admirada por su gran belleza, la cual es considerada la idol de toda la escuela, pero su personalidad distante hace que muchos estudiantes se sientan intimidados ante ella. Sin embargo, nuestro prota, que es su compañero de clase, es una excepción a esta regla, pues Alisa está completamente enamorada de nuestro prota, y cuando ella se siente avergonzada, pues le transmite sus sentimientos de una manera un tanto peculiar, ya que lo hace en idioma ruso. Pero para desgracia para Alisa, nuestro prota puede entender todo lo que ella dice, ya que él también sabe hablar ruso, por lo que nuestro prota hará todo lo posible por fingir que no entiende nada de lo que dice, esto mientras Alisa lo bombardea con todos sus sentimientos, convirtiendo así esta historia en una comedia romántica bastante divertida. Y esto lo podemos ver en la serie anime Roshidere. La waifu de esta historia tiene un oscuro secreto, y no es como que anteriormente fuera una delincuente o tenga un trabajo muy turbio, pues Makoto Honoka es un estudiante de segundo año que atrae fácilmente la mirada de los demás. Pero no es hasta que Saki, una chica de primer año confiesa sus sentimientos por ella, a lo que nuestra waifu para evitar esta confesión le revela que tiene un oscuro secreto, pues Makoto realmente es un chico trasvestido, pero a esta chica esto no le importa, y está decidida a que su senpai se convierta en su primer amor. Pero debido a esta confesión, Makoto terminaría preguntarle a su amigo de la infancia qué es lo que debería hacer, quien lo aconseja como todo buen amigo. Pero Makoto poco a poco empezará a tener sentimientos encontrados por su mejor amigo, por lo que verás un triángulo amoroso bastante peculiar. Y esto lo podemos ver en la serie anime Senpai wa Otokunoko. Imagina tener tu propio harem, pero con una sola chica, pues esta historia gira en torno a Kitahama, un estudiante el cual está deprimido porque solamente quiere ser popular y tener muchas novias. Y para hacer realidad este sueño, su compañera del club de teatro y la waifu de esta historia, Rin Nakamura, utiliza sus datos interpretativos para crear un harem de chicas cariñosas solamente para él, ya que utiliza sus habilidades del club de teatro para cambiar constantemente de personalidad y actuar como una chica diferente dependiendo de la situación. Y aunque las diferentes chicas muestran afecto hacia él, nuestro prota no se da cuenta que a pesar de todas estas actuaciones, los sentimientos de Nakamura son reales. ¿Pero conseguirá la propia actriz hacerse un hueco en su corazón? Pues esta comedia romántica tan peculiar la podemos ver en la serie anime Higi Harem. ¿Serías capaz de casarte con un robot con apariencia de chica? Y no, no estamos hablando de la muñeca System, pues nuestro prota Takuma es un hombre que no hace nada más que ir a trabajar y volver a casa todos los días. Esto hasta que un día para hacer las tareas del hogar consigue un robot inteligente llamado Mina. Pero después de un tiempo, nuestro prota piensa que ella debería convertirse en su esposa. Hasta que un día, por soledad y al ser Mina a su única compañía, él termina proponiéndole matrimonio. Pero Mina, al no saber qué es esto porque, recordemos, es un robot, acepta mientras aprende a vivir en pareja. Pero extrañamente, Mina comienza a tener comportamientos extraños en su sistema, desencadenando así sentimientos en una máquina. Y esto lo podemos ver en la serie anime Boku no Tsuga Wakan Yoganai. ¿Te imaginas que haces hasta lo imposible por esconder tu oscuro pasado para que solamente llegue una chica venado y sepa todo de él? Esta historia nos habla sobre Torako, una chica aparentemente perfecta, hermosa y amable. Pero resulta que en realidad ella esconde un oscuro secreto, ya que de hecho, ella solía ser una delincuente líder de una pandilla de criminales. Y solamente actúa de manera amable para poder ocultar su pasado. Pero todo cambia cuando conoce a No Kotan, una chica venado la cual, gracias a su instinto animal, conoce todo su pasado. Por lo que Torako hará hasta lo imposible por evitar que esta chica venado revele su oscuro secreto que tanto le costó ocultar. Por lo que nos encontraremos una comedia escolar bastante surrealista, la cual podremos ver en la serie de anime Shinka no Konoko no Kokoshi Tantan. ¿Te imaginas repentinamente que tu hermanastra es la chica más hermosa de toda la escuela y hay posibilidades de norteño? Pues el protagonista de esta historia, llamado Yuto, conoce a su nueva hermanastra después de que su padre se vuelva a casar. Pero esta chica llamada Saki resulta ser la chica más hermosa de toda la escuela, por lo que ambos prometen no ser demasiado cercanos y mantener una cierta distancia, pues han aprendido importantes lecciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres relacionadas con las relaciones anteriores de sus padres. Y Saki, por un lado, no sabe cómo confiar adecuadamente con los demás, mientras que Yuto no está seguro de cómo debería tratarla. Pero a pesar de su desconfianza inicial, estos dos poco a poco aprenderán a sobrellevar su vida juntos. Y quién sabe, tal vez esta historia en algún momento desembarque en el amor o viene norteño. Y esto lo podemos ver en la serie anime Days with My Stepsister. Este protagonista hará hasta lo imposible por vengarse de la diosa que lo invocó e inmediatamente desechó. Esta historia sigue un grupo de compañeros de clase que fueron invocados a un mundo lleno de magia y fantasía por la diosa de ese mundo. Pero por desgracia para nuestro protagonista llamado Minori, todos sus compañeros de clase tienen poderes extraordinarios, todos menos él. Y para empeorar aún más las cosas, la diosa termina desterrándole a un calabozo del cual nadie ha logrado sobrevivir. Esto debido a que no le ve ninguna utilidad. Pero resulta que las solididades de Minori no son tan inútiles como parecían, sino que simplemente son anormales. Por lo que nuestro prota hará todo lo posible por regresar a la superficie para poder vengarse de la diosa que lo dejó a su suerte. Y esta historia de fantasía oscura la podemos ver en la serie de anime Failure Flame. Esta chica mágica enamoró al villano a primera vista. Esta historia sigue a nuestro protagonista llamado Mira, quien es una estratega que se caracteriza por tener una mente maestra y estar detrás de una organización malévola que destruye todo a su paso. Y es gracias a su intelecto que ha llegado hasta la cima de la jerarquía de esta organización. Pero un día todo esto cambia cuando conoce a Byakuya Minori, la cual es una chica mágica con el poder de la magia pura, la cual decide enfrentar a esta organización para defender todo lo que es justo. Por lo que nuestro protagonista se sorprende a ver tal oposición, pero en vez de sentir rabia o rechazo, nuestro protagonista extrañamente empieza a sentir amor a primera vista. Esta es una historia de magia, fantasía y romance que muy probablemente te puede gustar. Y esto lo podemos ver en la serie de anime Gatsute Mahou Shoujo Tuakua. El mago más fuerte del ejército del rey demonio es llamado Aik, un demonio capaz de capturar un fuerte por sí mismo, el cual es capaz de derrotar grandes enemigos con su inmenso poder. Por lo que es sin duda alguna un monstruo realmente asombroso, y es temido tanto por amigos como enemigos. Sin embargo, tiene un oscuro secreto, el cual no se le puede contar a otros demonios, ya que Aik es realmente un humano, pues nuestro protagonista realmente vino de otro mundo, por lo que utilizará todos sus conocimientos modernos para poder guardar su secreto. Otro anime Isekai donde vemos como el protagonista es transportado a otro mundo como el personaje más roto de ese mundo. Y esto lo podemos ver en la serie de anime The Stronger's Magician y The Demon Slurred Army Was A Human. Bam es un chico que siempre ha vivido solo en una cueva bajo la Torre de Dios, un legendario edificio del cual se dice que si alcanzas la cima podrás conseguir cualquier cosa que desees, por lo que un día su amiga Rachel decide emprender un viaje para subir a esta torre. Pero misteriosamente Rachel un día desaparece por intentar conseguirlo, por lo que Bam decide ir tras ella para poder volver a verla. Pero esto no será tarea tan fácil, pues una vez entra a la Torre de Dios descubre que está llena de monstruos y peligros, y cada piso está protegido por un administrador que reta a cualquiera que quiera ascender. Y por si fuera poco, nuestro protagonista descubre que no debería haber sido capaz ni siquiera de entrar a la torre, por lo que su presencia ahí es una irregularidad que nunca debería haber pasado, pero aún sabiendo esto seguirá persiguiendo su objetivo de reencontrarse con Rachel. Esto mientras se enfrenta a los demás candidatos que quieren cumplir sus deseos. Y esto lo podemos ver en la serie de anime Tower of God, Fairy Tail, 100 Year Quest. Un año después de la caída de Sereb y Acnología, Naxo y sus amigos se embarcan en una nueva aventura, la aventura de los 100 años. Una misión que no se ha podido completar en más de un siglo, el cual tiene lugar en el continente del norte de Giltina, y es ahí que el equipo descubre que su misión consiste en sellar a los 5 dioses dragones, los cuales son un grupo de dragones cuyo poder amenaza con una posible destrucción al alcance mundial, y cuyo poder es muy similar al de Acnología, por lo que Naxo y sus amigos se enfrentarán a Kimitoboku no Seigo no Senjo, una fuerza mística conocida como el poder astral impregna a todo el mundo, siendo controlada solamente por los hábiles magos astrales. Sin embargo, el temor al potencial destructivo de este poder, lleva al imperio a perseguir a aquellos que exhiben sus habilidades, y como respuesta a esta opresión, los magos atormentados fundan la soberanía de Nebulis, dando así inicio a un conflicto que perduraría más de un siglo entre las dos naciones. La trama de esta historia se desencadena cuando el valiente caballero Iska, condenado por liberar a una bruja encarcelada, recibe una inesperada oferta de libertad por parte de los líderes del imperio, y esta condición consiste en cazar a una terrible maga conocida como la Bruja Calamidad de Hielo, la cual es la waifu de esta historia, por lo que nuestro prota no tiene otra opción más que aceptar, esto con el anhelo de finalmente ponerle fin a esta larga batalla. Pero en una curiosa vuelta del destino, la propia Bruja Calamidad de Hielo parte del mismo deseo de paz, y está dispuesta a hacer todo lo posible por derrotar al imperio, y es así como nuestro prota y nuestra waifu harán todo lo posible por ponerle fin a esta gran batalla de cientos de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Kimi to Boku no Seigo no Senjo. Tras morir por exceso de trabajo en Japón, Dalia renace en un mundo lleno de magia y fantasía, criada por un maestro de la fábrica de herramientas mágicas, por lo que rápidamente se apasiona por este oficio, y se convierte en la aprendiz de su padre. Sin embargo, antes de que su padre pueda verla casada, fallece repentinamente, y por si fuera poco, un día antes de la boda, su prometido le comenta que realmente nunca estuvo enamorado de ella. Así que debido a estos problemas, es que nuestra protagonista decidirá vivir su vida por ella misma, y aunque no es la vida tranquila que ella esperaba, hará todo lo posible por vivir su vida como ella quiere. Y esto lo podemos ver en la serie anime Madogushi Dalyawa Utsumokanai. ¿Te imaginas repentinamente heredar una cafetería con cinco hermosas chicas? Pues esto lo podemos ver en la serie anime Megami no Café Terrace. Kusahabe Hayato es un joven que acaba de dar sus primeros pasos en la universidad, sin embargo, un inesperado giro del destino cambiará su vida por completo, ya que su única familia, su querida abuela, ha fallecido, y sin otra opción, se dirige rápidamente a su ciudad natal para hacerse cargo de la casa y la cafetería que le había heredado su abuela. Pero al entrar a la propiedad, se encontró con algo que jamás imaginó, pues se encontró con cinco hermosas chicas, las cuales resultan ser las cinco diosas de la fortuna. Y aunque su presencia también trajo consigo algo de infortunio, a partir de ese momento, nuestro protagonista se entrará en un mundo lleno de sorpresas, amistad y romance con todas estas chicas. En un pasado marcado por una batalla entre cinco razas rivales, la victoria del héroe parecía haber asegurado la supremacía de la humanidad. No obstante, este escenario da un giro inesperado, cuando entre los ojos de un joven chico llamado Kai, el mundo es sobrescrito de manera abrupta. En esta nueva realidad, nuestro protagonista observa cómo la humanidad sufre de una derrota devastadora en la ausencia del héroe, por lo que motivado por el deseo de liberarse de este destino reescrito, asume la herencia del héroe, por lo que nuestro protagonista se verá embarcado en una travesía llena de desafíos para restaurar la verdad y la memoria perdida. Y esto lo podemos ver en la serie anime. Nace Boku no Sekai o Daremo o Boetenai no Ka, Nier Automata versión 1.1a. En un futuro lejano, los invasores de otro mundo atacan sin previo aviso, desatando así un nuevo tipo de amenazas, las armas conocidas como formas de vida mecánicas. Y ante esta amenaza insuperable, la humanidad es expulsada de la Tierra y forzada a refugiarse en la Luna, por lo que el Consejo de la Humanidad organiza una resistencia de soldados androides en un esfuerzo de recuperar el planeta. Pero para romper este punto muerto, la resistencia despliega una nueva unidad de infantería androide, llamada Yorha, los cuales desencadenarán una gran batalla en contra de las máquinas, esto por cientos de miles de años. Y esto lo podemos ver en la serie anime Nier Automata versión 1.1a, Kimigashine Tatsuketsu Dead Game. Esta historia sigue un grupo de 5 personas en un mundo en el que la gente desaparece repentinamente, y no es hasta que un misterioso autoproclamado, el emperador, reúne a 5 personas a través de mensajes anónimos, y les hace participar en un misterioso juego, en el cual los participantes tienen que responder la pregunta, ¿quieres vivir o quieres perecer? Y este juego tiene una sola regla, y es que la mayoría no sobrevivirá. Bye Bye Earth. En un mundo de animales antropomórficos, Bella Black nació como el único ser humano, y al no tener colmillos, pelaje ni escamas, la llamaron la sin rostro, y vivió una vida solitaria sin nadie con quien identificarse. Y con el anhelo en su corazón de querer ser parte de este mundo, decide emprender un viaje para encontrar sus raíces. Esto mientras es la portadora del Ronin, la cual es una gran espada tan alta como ella, así que con un gran anhelo y una gran arma, emprenderá su viaje en busca de sus raíces. Y esto lo podemos ver en la serie de anime Bye Bye Earth. Imagina repentinamente reencarnar en un mundo lleno de magia y fantasía, pero no como un héroe con grandes habilidades, sino como un slime. Esto lo podemos ver en la serie de anime Tensei Shittara Slime Dataken. Esta historia se centra en nuestro protagonista llamado Satoru, quien es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, y que realmente no es feliz con la vida que lleva. Pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que su fin ha llegado, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo lleno de magia y fantasía, pero como un slime. Pero para su suerte se encontraba con un dragón, el cual se encontraba sellado y es uno de los cuatro dragones reales más fuertes del mundo. Por lo que nuestro protagonista termina convirtiéndose en un gran amigo de este dragón. Nuestro protagonista, ahora llamado Rimuru, tendrá que acostumbrarse a su nueva vida conviviendo con todos los monstruos de la zona, hasta finalmente crear un país conformado completamente por monstruos. Pero bueno, gatoadictos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden dejarnos en los comentarios cuál es tu serie favorita. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.